Hola, hola chicas, el día de hoy les traigo una colección más de la marca de Tania, estoy muy contenta porque les traigo la colección glow, colección glow de brillo de noche, brillo de oscuridad y ahorita vamos a ver que tal vienen los colores porque vienen con color y además, bueno veo 12 pero hay que ver, y además chicas vamos a cuando me llegan, lo primero que hago es sellarlas porque vienen las cajitas muy débiles, entonces me da cosa que se nos rompa porque se me han roto algunos acrílicos nomás cuando los voy abriendo, entonces aquí está, pero vamos a ver cuáles son sus colores, vamos a ver que tal brillan, si si brillan de noche, ok, y aquí están, estos son nuestros 4 acrílicos de esta colección glow de la marca de Tania y vamos a aplicarlo chicas, vamos a ver como es que nos quedan, ok, y vamos a comenzar con este, este dice agua, ok, ahorita vamos a aplicarlo y vamos a estar apagando y encendiendo la luz para ver si es que brilla o no de noche, ok chicas ¿saben qué? vamos a meterlos todos juntos, ok, así que podemos ir aplicándolos y mejor al final de que ya los tengamos y hayamos conocido como es que nos quedan aplicados, los metemos a lámpara y vemos el brillo y vemos el brillo y así vemos a los 4 juntos, ok, entonces este es nuestro primer acrílico agua, ok, viene transparente en una base y vamos por el azul, este es nuestro azul glow, aquí está, a ver, es un azul muy muy clarito, vean nada más, está súper clarito y vamos por el azul glow, aquí está, a ver, a ver, a ver, a ver, permítanme, ustedes lo alcanzan a observar bien, aquí está nuestro azul glow, y vamos por el morado, ok, el morado sería este y viene así, permítanme, viene súper lleno, primero acrílico que veo a tope, vean, está mega llenísimo este acrílico, aquí está, denme un segundo y vamos a aplicar nuestro tercer acrílico de esta colección, ok, aquí está, ok, presten una disculpa, este acrílico, no les miento, vean nada más, no es que yo lo haya hecho boludo, pero miren, lo agitamos y vean, se le forman bolitas, ya le quité unas, pero miren, se sabe por qué, no sé si es porque venía muy apretado de tanto acrílico que tenía, porque este sí les digo, viene completamente, este, vean, llenísimo, aquí está este morado, este sí viene un poquito más fuerte que el azul, aquí está, vean, vean, aquí está nuestro acrílico número 3, es este, es un moradito, viene más intenso que el azul y aquí se los dejo, ok, y vamos a ir por nuestro último acrílico que es el acrílico amarillo, nuestro acrílico amarillo, vendría siendo, este, este es nuestro último acrílico de esta colección, es el acrílico amarillo, aquí está, este viene bien y listo, ok, vamos a aplicarlo, vamos a ver cómo nos queda aplicado este último acrílico de esta colección, para luego conectarlo en la lámpara y ver cómo es que nos queda ya en la lámpara, ok, ver si brilla o no. Aquí está nuestro último acrílico de esta colección, ok, el acrílico número 4, y entonces ahora sí, a ver, a ver, veanlo bien, ahora sí, lo vamos a poner a la lámpara para que ustedes puedan observar si es que brilla y cuánto es que brilla nuestro acrílico, ok. Listo, déjenmelo, metemos tantito para que, uy, sí, sí brillan, eh, chicas, sí brillan, ahorita van a ver, ok, y tan, 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 tan. Vean lo hermoso que brilla, no sé si alcancen a observar, vean, vean, este es el azul, el verde, ahí están, y también están brillando este, este y este. Los puse muy poquito, lo vamos a poner otros segunditos para que si no alcanzaran a observar, vale, a ver, a ver, vamos a ver, siento que el morado es el que brilla poquito menos, chicas, pero vamos a ver otra vez, y listo, vamos a ver, vean, uy, ahí están, ¿qué les parece? Listo, ahí están, ahí están, ahí están, todos están brillando, aquí está el verde, el morado, perdón, el amarillo, el morado, el verde y el azul, ¿vale? Ahí están nuestros tonos, espero que les hayan gustado muchísimo, pueden observar si brillan, brillan bonito, y aquí están, ¿ok? Estos son nuestros cuatro acrílicos de nuestra colección Glow de la marca de Tania, ¿ok? Aquí se los dejo, chicas, y no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les sigan llegando nuestras notificaciones, y tampoco olviden, chicas, que tenemos ya nuestra tienda en línea, distribuidaddn.com.mx, ¿ok? Ni no olviden suscribirse, chicas, darle like y aceptamos todos sus comentarios, son bienvenidos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!